Bienvenidos y bienvenidas, a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Viva nuestro terruño insular desde la isla de coche, municipio Villalba. ¡Viva Venezuela! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un abrazo y un saludo a todos los cultores y cultoras de Venezuela. En esta tarde nublada y lluviosa y un poco calurosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cultor de la patria. Gracias por ver el video. Un tiburón. Tiburón nos acecha. Como dice la canción. Tiburón. Tiburón por aquí, tiburón por allá. Bueno, me siento muy feliz de estar aquí. Vamos a agradecerle al ensamble de diversión y la de coche. Fusión de 18 agrupaciones. Con la diversión del tiburón. Su director Eido Córdoba. Querido Eido. Pronto. Pronto vamos para coche. Bueno, mi saludo a todo el equipo promotor de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, los poderes creadores del pueblo. Tenía días insistiéndole a Ernesto, bueno, la necesidad de retomar la agenda pública de la gran misión de nuestra identidad, de nuestros valores, de nuestra verdad, de nuestras tradiciones. La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Saludo a todo su equipo promotor, a Ignacio Barreto, Iván Pérez Roce, a Aracelis García, a Lisbeth Villalba, a Javier Marín, a Ligia Amaranta Pérez, Ligia Amaranta. A Noel Márquez, a Luisana Pérez, ya recuperada, lista para las Olimpiadas. A Ana Cecilia Loyo, a Francisco Pacheco, que cumple años el 10 de octubre, están convocados al Poliedro. Vamos a hacer la fiesta en el Poliedro. A nuestra querida Madre Sol Muset, Madre y Hermana, Hermana Madre, a Benito Iradi. También saludo a las glorias del canto, Lilia Vera y Jesús Sevillano. Y a la gloria del canto del llano, don Cristóbal Jiménez, que está en su mejor momento. Mire la elegancia, la elegancia de Cristóbal. Está llamado a cumplir grandes tareas, Cristóbal. Bueno, quiero saludar también que han venido a asumir responsabilidades y tareas muy importantes. El Vicepresidente del Socialismo Social y Territorial y nuevo Ministro de Educación, compañero Héctor Rodríguez. Ponle un mueble aquí a Héctor, no hay otro mueble de este. Un mueble aquí a mi derecha, Héctor está aquí a mi derecha. Él dice que no, que a la izquierda. Y también ha venido a asumir importantes responsabilidades con los cultores el Ministro de Comercio, Luis Villegas, también presente. Bueno, adelante, Ernesto. Señor Presidente, bueno, el 16 de febrero de este año usted lanzó en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Río Reina, la gran misión Viva Venezuela. El 16 de febrero, día del paso a la inmortalidad del gran Alí Primera y con siete meses. Luego de su lanzamiento con los ocho vértices constitutivos de esta gran misión, pues tuvimos ocasión de participar en un hecho histórico que da nacimiento oficial a la gran misión, el día 10 de mayo, día de la afro-venezolanidad. Cuando en el Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar, se dio la más grande cita jamás realizada de cultores, artistas y creadores de la diversidad cultural venezolana. 45 mil cultores y cultoras plenaron ese estadio y más importante aún, fue un desfile de horas y horas de la diversidad inmensa que caracteriza a la cultura venezolana. Simultáneamente se han dado, presidente, un proceso de registro de 514 mil cultores y cultoras en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Se ha ido trabajando en estos ocho vértices que hemos mencionado y para hacer un balance de esta, digamos, esta etapa inicial, nosotros le hemos pedido a la compañera Luisana Pérez que tome la palabra, ¿verdad? Ella es integrante del equipo Promotor Nacional y aquí están reunidos un conjunto de artistas, cultores y creadores de todos los estados de la República Bolivariana de Venezuela. Que usted me delegó el honor días atrás de tomarle juramento como integrante de los equipos promotores estadales de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Y vamos hacia la territorialización de esta gran misión. Pero yo quisiera que fuese Luisana quien en nombre de las cultoras y cultores entusiasmados con esta iniciativa suya pueda dar un balance y haga una serie de planteamientos. Luego continuaremos con el programa. Adelante, Luisana. Gracias, ministro. Buenas tardes. Querido presidente. Buenas tardes, ministros. Buenas tardes a todos los cultores, cultoras, creadoras, artesanos, cantantes, toda esta gente maravillosa que tenemos aquí hoy. Que además conforman los equipos promotores estadales. Primero agradecerle, presidente, de verdad, por la creación de esta gran misión que sentimos era algo urgente para nuestra cultura popular y para nuestra identidad. Desde el lanzamiento de la gran misión hemos contado con el apoyo de todo nuestro equipo, desde el ministro hacia abajo, todos los gabinetes, todos los compañeros, promotores, artistas. En el inicio del registro que arrojó una base de datos grandísima y también de un montón de inquietudes. Muchísimas gracias también a nuestros compañeros de Corazón Llanero quienes nos han apoyado durante todos estos siete meses en la grabación de los programas de televisión, que nos ha permitido registrar también todo este movimiento cultural, además de observar también cómo la cultura y todas estas manifestaciones se han ido transformando a través del tiempo. Hemos tenido jornadas maravillosas. Recientemente se acaba de lanzar el Festival Mundial Viva Venezuela en la región oriental, los estados Anzuategui, Sucre, Nueva Esparta y Monagas. Ese festival, disculpe que te interrumpa Luisana, arrancó este jueves pasado y está en desarrollo en este momento en esos cuatro estados. En este momento, en esos cuatro estados está en desarrollo, así como ya se hizo en las ediciones anteriores, desde Caracas, Miranda, La Guaira, Falcón, Yaracuy, el estado Carabó también. Lara, bueno, sóplenme aquí, ayúdenme que ustedes saben más que yo. Zulia, Aragua. La verdad ha sido un recorrido fantástico. Yo me perdí muchísimas cosas porque yo estaba en mi casa con el pie roto, pero estaba siguiendo junto a todos mis compañeros el desarrollo de la Gran Misión Viva Venezuela. Muchísimas gracias, presidente. Yo solamente quiero terminar mi intervención. Cada grupo cultural, llámese como se llame, asociación, casa de cultura, todo lo que sucede aquí adentro es una organización perfecta de comunidad dentro de una gran comunidad. Y todo lo que pasa dentro de estos centros culturales tiene que ser de un impacto positivo para una comunidad en general. Entonces nosotros simplemente estamos aquí para apoyar a todos estos grupos. Queremos ayudar a servir, a mejorar la calidad también, la calidad de vida de cada uno de estos entornos, porque sabemos que todo lo que pasa aquí adentro es positivo, y eso tiene que generar un impacto positivo en una comunidad, en un estado y en un país. Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias por tus palabras. Has dicho algo que es muy importante. Somos ya una comunidad, y yo diría que tenemos que ser un poderoso movimiento. El más poderoso movimiento que pueda tener un país para tener derecho a vivir y asistir en este mundo de su identidad, de su cultura, de su forma de ser auténtica, genuina, verdadera. Y la gran misión, viva Venezuela, mi patria querida, los poderes creadores del pueblo, ya tiene 514 mil cultores y cultoras. Quiere decir que el punto de partida, para lo que hay que hacer, creo que es el más poderoso punto de partida de cualquier movimiento revolucionario que en la cultura se haya creado en Venezuela en 200 años de república y en no sé cuántos años de resistencia. Es un punto de partida sólido. Ahora la gran tarea es darle forma, darle expresión. Yo diría darle organización a través de su expresión. Porque ustedes son expresión. Es lo fundamental. Ustedes expresan, como este grupo ensamble de la Isla de Coche, expresan muchas esencias, que expresan todas las raíces de donde nosotros tenemos que conformar la más poderosa identidad. Una de las grandes batallas que está dando la humanidad en este momento es la batalla en el campo de las ideas, de los símbolos. Estamos luchando también, a nivel de la cultura, también es una batalla de David contra Goliat. Pero como dijo Bolívar, y si no digo la frase exacta me corrige, Ernesto, se ha visto a veces en la historia a un puñado de valientes derrotar a grandes imperios. Se ha visto a un puñado de valientes en la historia derrotar a imperios poderosos. Y yo diría aquí en el siglo XXI, se ha visto y se verá desde Venezuela a un poderoso movimiento cultural vencer la anticultura y los antivalores que quieren acabar con la civilización humana para servir de base a la colonización de nuestros países. ¿Quién más viene ahora, Ernesto? Señor Presidente, va a ejercer el derecho de palabra un compañero que va a asumir la voz de todos los integrantes de los equipos promotores estadales. Él se llama Dani Ortega y viene del Estado de Zulia. Es indígena. Pero fíjese, yo le voy a pedir a Dani que se vaya preparando para decir rápido lo que va a decir, porque también quiero que cante, Presidente. Dani canta hermosamente. Para que te vayas preparando, vamos a ver un video. ¿Te parece? Vemos el video que tenemos preparado y volvemos con Dani. Esto va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede pensar o prever. Somos, como dice Gustavo Pereira, somos un país multietnico y pluricultural. Si algún sector ha resistido en unas condiciones difíciles el sector de nuestra cultura, la cultura de la tradición, la cultura popular. Ahora, fíjense estos números. En dos días, en una fiesta popular, en 103 plazas Bolívar, de 103 municipios, se han registrado e inscrito en pesandito 66.634 cultores y cultoras, todos pertenecientes a nuestra cultura. ¡Gracias! Misión. Viva Venezuela. Nace en un momento, no solo de Venezuela, no solo de América Latina y del Caribe, sino de la humanidad. Para desde Venezuela, rescatando lo nuestro, rescatando nuestros valores y llevándolos a su máximo nivel exponencial, nosotros también darles ejemplo a los pueblos hermanos y a los pueblos del mundo que es posible un renacer de la humanidad para vivir en comunidad y vivir en paz. Esa es la reflexión para el nacimiento de esta gran misión. El estadio monumental en las manos de la cultura venezolana. Este es el concierto más grande que jamás se haya hecho en la cultura nacional. ¡Gracias! Me siento muy emocionado y muy feliz. La cultura de puertas abiertas. Y hoy se inaugura el gran festival mundial de la cultura venezolana de nuestros valores, de nuestra identidad, de nuestra diversidad. A nombre de Venezuela toda, dejo inaugurado el festival mundial de la cultura venezolana, de la gran misión. ¡Viva Venezuela! ¡Mi patria querida! Bueno, ese es un vistazo, presidente. A estos meses de los primeros pasos de la gran misión ¡Viva Venezuela! ¡Mi patria querida! Dani Ortega habla a nombre de los equipos promotores estadales de esta gran misión. Viene del Estado de Zulia y es de nuestros pueblos indígenas. ¡Adelante, Dani! ¡Ventinú jañá, ministro! ¡Ventinú jañá! Tamiro, presidente Nicolás Maduro. ¡Técnite! ¡Dani Olegari Ortega! ¡Añute! ¡Girún jurún antarowin! ¡Aguinñute! ¡Achón queichicara! Mi nombre es... Quise decir bienvenidos porque el que llega da la bienvenida y dije bienvenido, ministro bienvenido mi hermano presidente Nicolás Maduro bienvenido a todos mi nombre es Dani Olegari Ortega soy de la ECNI Añú nací en Santa Rosa de Agua soy del agua hijo de la luna gusto, presidente nuevamente saludarlo en nombre de todos los cultores del país muy contentos orgullosos por este gran apoyo el gran apoyo para todos nosotros los creadores vengo de Santa Rosa de Agua como dije un pueblo lacustre que también es un pueblo de pescadores pueblo de manglares donde también hay muchos decimistas y quiero aprovechar también hablando del nombre de la creación del poder popular del pueblo tener en mi mano un libro que se inauguró también en la filbén hace poco de 26 decimistas julianos donde también hay aquí la creación de muchos ¿te acordáis? hermanos decimistas que aquí plasman la cotidianidad de la vida del cultor popular muchas gracias para seguir ahondando en el tema bueno la cultura hacia el país los indígenas también somos parte primordial esencial de esta esencia cultural nosotros resistimos también a muchas cosas que hemos padecido a nivel cultural los indígenas yo soy Añú y en nombre también de mi pueblo originario agradezco a usted presidente todo todo lo que usted ha hecho por nuestro querido país quisiera entregarle este libro presidente en nombre de los cultores me permite un libro que es una antología una compilación hecha por Negel Machado amigo decimista de Barro Bento y por mi persona y ahí reunimos a 26 decimistas del estado Zulia son muchos los creadores decimistas en Venezuela pero aquí obviamente gracias al apoyo de Raúl Casal también se hizo posible el ministro Villegas la publicación de este libro en la página 202 hay una que se llama que lo nombra mucho usted como el gran super bigote se tiene que leerlo es la autoría de Ernesto un gran decimista zuliano bueno ministro por re mayor le damos entonces vamos a darle entonces décima zuliana dedicada a todos ustedes se llama lo que inspira el manglar de donde vengo presidente voy a invitar a pintores a poeta a los juglares a que miren los manglares todos sus alrededores invito a los moradores del pueblo de santa rosa miren a la garza hermosa bien tendida en el ramaje y que contemplen el paisaje natural muy generosa hay garzas corocoras iguanas tortugas y también bastante zancudos para los pintores seguro que un pintor va a pintar a los cangrejos y al caño y sus reflejos le dará un lindo color otro pintará el árbol otro el atardecer otro pintará el becer de ramas y la raíz otro le dará matiz al caño en anochecer hasta de noche el manglar es bonito Carlos Poetas venite Radio Poetas se inspirará versos de gran contenido y al pájaro en su nido en sus letras lo hallará seguro describirán a los vientos a la nube a la iguana la que sube por un tronco hasta la altura un poeta en su escritura dirá fue un sueño que tuve ahora los invito a que escuchen sientan y vean lo que guarda el manglar lo que guarda la naturaleza escuchen sientan y vean lo que guarda el manglar es un mágico lugar aunque muchos no lo crean los sentidos se recrean y se llenan de fortuna es como un viaje a la luna y eso está en Santa Rosa cuadros, pinturas y prosas eso inspira la natura cuadros, pinturas y prosas eso inspira la natura anime putuma muchas gracias bueno presidente gusto verlo nuevamente muchas gracias presidente muchas gracias ministro muchas gracias bueno más bello imposible si alguien en algún lugar duda de lo maravilloso y atrayente que es nuestra cultura sencillamente no sabe lo que dice o es un ignorante o un malediciente o las dos cosas a la vez ahora Olegario metió en problemas a varias personas que veo aquí porque Lilia no se puede ir sin cantarnos hoy el maestro Jesús Sevillano tampoco se puede ir sin cantarnos algo él trae su instrumento afinado y Luisana habló habló muy bien pero no cantó aquí hay varios que están mira aquí en salsa así que vayan preparándose y ahora que viene Ernesto bueno señor presidente tenemos como le decíamos el festival mundial viva Venezuela mi patria querida en pleno desarrollo en cuatro estados de la república Sucre Anzuategui Nueva Esparta y Monagas y allí en Monagas tenemos un pase ¿verdad? ¿podemos hacerlo de una vez? ¿está de acuerdo presidente? vamos a Monagas entonces allí está un tocayo Ernesto Luna gobernador del estado veamos adelante Monagas con la hermosura y el esplendor de nuestro territorio oriental les saludamos desde aquí desde este terruño de este terruño que lo admira que lo aprecia y lo quiere mucho presidente aquí nos encontramos con el equipo promotor de este festival mundial de la cultura viva Venezuela mi patria querida que bueno es una manifestación culturales hermosísima que estamos presenciando aquí estamos con Fanny estamos con Rito tocuyo estamos con Titalabachi estamos con nuestra alcaldesa del municipio de Maturín esto comenzó el día de ayer presidente esto ha sido una hermosura lo que hemos visto a través de las distintas manifestaciones hermosas que nuestros artesanos nuestros cantores nuestros compañeros del festival de poesía de las distintas manifestaciones culturales hoy se han dado cita desde el día de ayer en este festival mundial hemos visto bueno el proceso heroico bonito hermoso esa simbiosis que por supuesto bueno el ser humano desarrolla a través de la cultura de la recreación del esparcimiento y a través de las manifestaciones culturales donde expresa algunas manifestaciones aquí estamos con nuestras compañeras artesanas aquí estamos presidente con lo que es el patrimonio inmaterial de la humanidad el chinchorro de Curagua con nuestras compañeras artesanas del municipio Aguasay que sin duda alguna se convierte en ese epicentro de las cosas buenas bonitas que estamos resaltando como parte de nuestra identidad monaguense nuestra identidad oriental de nuestra identidad de lo afirmativo venezolano de lo hermoso venezolano de lo orgulloso que profundamente en este caso todos y todos somos somos yo quiero que nuestra compañera Fanny conjuntamente con Rito con nuestra compañera Titala Bache Titala presidente usted llamó a cantar Titala es una de las voces femeninas con mayor esplendor en el oriente del país bueno y nuestra alcaldesa del municipio Fanny explícale a nuestro presidente y a toda Venezuela lo que estamos viendo el día de hoy en este hermosísimo festival en la plaza Piar del municipio Madurín adelante Fanny saludo presidente aquí estamos en el festival mundial Viva Venezuela desde el día de ayer 19 20 21 hasta el 22 vamos a estar aquí en Monagas cumpliendo con la metodología del festival tenemos aquí el eje central el eje comunitario en el eje comunitario abarcamos 13 municipios 20 parroquias presidente en donde estamos también trabajando con los cultores de cada comunidad y también es importante que se sepa que dentro de esta metodología no puede faltar el eje formativo el eje formativo y por supuesto el eje artesanal bueno presidente por aquí tenemos a titala bache titala bache es como le decía presidente una de las expresiones del punto de vista del folclor venezolano que ha sido resaltada en el oriente venezolano titala yo quiero que tú como folclorista como venezolana como monaguense como oriental puedas explicarle lo que hemos visto aquí el día de ayer y el día de hoy a nuestro presidente y a toda venezuela y al mundo entero que presencia este festival mundial viva venezuela mi patria querida primero darle las gracias siempre a dios a nuestro presidente nicolás maduro por este este gran movimiento cultural en este caso capítulo 4 del gran festival mundial viva venezuela mi patria querida le toca a los estados orientales monagas tierra de gracia tiene alrededor o más de 43 agrupaciones de los 13 municipios que conforman nuestro lindo estado monagas y estamos orgullosos de presentarle a toda venezuela y al mundo nuestras expresiones culturales esas expresiones culturales artesanales que forman parte del vivir de los monaguenses monagas el sexto estado llanero de venezuela como le decimos los que practicamos la cultura llanera y el el estado el estado que siempre los va a belgar con cariño con emoción con mucho amor señor presidente muchísimas gracias y bienvenido siempre al estado monagas bienvenido a maturín bienvenido a cada uno de sus 13 municipios bueno si presidente como usted lo ha dicho una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas esta revolución es una revolución profundamente cultural donde resaltamos por supuesto el concepto de la llaneridad donde resaltamos la poesía el arte las manifestaciones distintas manifestaciones culturales de nuestros aborígenes pero también todo lo que por supuesto desde la poesía el arte moderno el teatro también se ve de manifiesto en estas acciones el folclor yo quiero que Rito Tocuyo como exponente también de la llaneridad como le decía Titala de Monagas el sexto estado de llanero presidente y aquí hemos visto como usted está viendo esta expresión dancística que forma parte también de ese desarrollo formativo como le decía Fanny aquí estamos no solamente que se convierta esto en un espacio de disfrute de esparcimiento de socialización de la familia de Monagas de Maturín pero también estamos desarrollándolo en 20 parroquias en los 13 municipios del estado de Monagas también jornadas formativas para bueno seguir impulsando la formación de nuestras tradiciones de nuestra identidad como venezolanos presidente yo quiero que Rito como también exponente de la llaneridad del concepto de lo afirmativo venezolano pueda darle también un mensaje a ustedes presidente y a todos quienes lo acompañan allá en el estudio bueno presidente saludos saludos a todo ese equipo que te acompaña con todas las bendiciones de nuestro Dios todopoderoso aquí estamos nosotros en representación del estado de Monagas llevando a cabo este festival maravilloso como lo es el festival mundial viva Venezuela con todos nuestros artistas nuestros cultores nuestros talentos de acá de esta maravillosa tierra apalancando con nuestra forma de ser con nuestra idiosincrasia con nuestra cultura a este maravilloso festival como ya lo mencioné anteriormente de verdad presidente estamos bastante contentos y agradecidos con esta iniciativa que no nada más se está celebrando en el día de hoy acá en el estado de Monagas sino también en Nueva Esparta en Sucre en Anzuategui de manera simultánea y aquí estamos nosotros siempre dispuestos a seguir aportando nuestro granito de arena a través de nuestro talento de nuestro amor por nuestra patria por nuestro país bellísimo como lo es Venezuela bueno presidente desde aquí junto a nuestra alcaldesa Ana Titala Fanny Rito y todo este pueblo que está aquí presenciando esta bonita actividad que tendremos que estamos ya desarrollando desde el día de ayer hoy viernes sábado y domingo despedimos presidente llenándole usted de bendiciones y que siga la cultura resaltando lo afirmativo venezolano y lo más bonito de sentirse orgullosamente haber nacido en esta querida patria Venezuela saludos y bendiciones presidente que diga la gran misión viva Venezuela mi patria querida saludos desde acá este es el cuarto festival el primero fue el festival mundial que lo hicimos en la región capital luego hubo el festival de la región central siguió el festival de la región occidental y la gran misión entonces llega este fin de semana largo llega al oriente del país a Nueva Esparta a Anzuategui Sucre y Monaga para multiplicar la expresión de los cultores y cultoras en todo el oriente del país ir echando raíces ir echando raíces en esa hermosa en esa hermosa juventud mira que se expresa en el baile en la música lamentablemente no nos pusieron la música porque de verdad es completa la maravilla si vemos a los bailarines a las bailarinas de lo nuestro mira ahí está una estatua viviente ¿qué llaman Ernesto? correcto presidente ah una momia viviente no momia no momia está en Madrid esta es una estatua bórralo bórralo la momia viviente se fue a Madrid esta no esta está aquí en Maturín es una estatua viviente hay una canción ¿no? que dice corre caballito vamos a Madrid a ver a María y al mundo también con el vampiro vamos a Madrid es una versión que está corriendo por ahí bueno lástima que no pudimos escuchar la música que debe estar bueno parece que es mucho pedir pero una maravilla y la calidad la calidad artística la estética ¿ah? la calidad en la técnica ahí está la artesanía buenas noticias traigo para los artesanos y las artesanas hoy ¡qué maravilla! los artesanos y las artesanas de Venezuela ¡qué maravilla es nuestra cultura y que podamos convocarla reunirla y expresarla en la gran misión Viva Venezuela mi patria querida gran misión de nueva generación Ernesto que ha nacido en un momento muy especial y todos tenemos que tener conciencia del momento que estamos viviendo Venezuela está luchando por su derecho a la paz Venezuela está luchando por su derecho a existir por su derecho al futuro por su derecho a la felicidad son elementos claves la paz el futuro la felicidad y tenemos grandes amenazas y asedios ha habido un asedio Ernesto que te consta brutal sobre artistas un asedio que ya conocemos esta película ya la hemos visto ya vimos esta película en el pasado cuando los primeros brotes de intolerancia y de odio de la extrema derecha cuando la extrema derecha se llamaba oposición y tuvieron sus primeros brotes por allá en el 2002 recuerden cuántos cultores fueron perseguidos Cristóbal solamente por estar al lado de Chávez y por cantarle a la patria antes la habíamos vivido una generación muy joven y la sufrió en su cuerpo y en su vida nuestro gran Ali Primera perseguido por la misma intolerancia y el mismo fascismo lo intentaron matar sol cuántas veces a Ali cuando los allanaron su apartamento ahí en el valle y le lanzaron bombas lagrimógenas para ver si callaban la voz de nuestro jugular y jamás lo callaron es más todavía no lo han callado y Ali todavía canta en la voz de su pueblo lleno de esperanza en su canto pero lo que estamos viviendo y hemos enfrentado y hemos derrotado tiene sus características hay un debate en el mundo yo inclusive hablé hoy con el secretario general de Naciones Unidas el secretario general Antonio Guterres hablamos unos 15 minutos y despuse plenamente la lucha que estamos dando contra el fascismo hay que nombrarlo por su nombre es el diablo que nadie edulcore las expresiones de intolerancia de persecución propias de los proyectos fascistas ahí hemos visto brotes del fascismo en Europa prácticamente el fascismo el neofascismo y expresiones similares se está tomando Europa es una cosa increíble Ernesto Héctor impresiona la forma como avanza el neofascismo el fascismo y sus expresiones similares en España acorralando a la democracia española en Italia tomando el poder político en Alemania las expresiones nazis que reivindican a Hitler y pare usted de contar y toda la internacional fascista neofascista ha puesto como objetivo a la joya de la corona de América del Sur a Venezuela por eso tiene tanta fuerza que los cultores y cultoras de nuestra patria estén hoy más unidas que nunca para defender los derechos de Venezuela a existir al futuro a la felicidad dicen que frente al intervencionismo imperialista extranjero frente a las amenazas de que nos invaden nos invaden mañana frente a los relojes de cuentas regresivas hay que purdir los fusiles y pulidos lo tenemos pero además de eso creo que la mayor resistencia y la mayor victoria del país está en el campo de la espiritualidad de la psicología colectiva de la autoafirmación venezolanista y ganar la paz en cada territorio con nuestros cuatro nuestros tambores con nuestra décima con nuestra poesía y diciéndole al mundo Venezuela es tierra de paz de alegría de cultura tierra de colores por eso es tan oportuno el momento en que nació esta muchachita de siete meses una muchachita de siete meses nació el 16 de febrero buen día para nacer y trascender y da una gran alegría que allá en el oriente del país estén los cultores y cultoras y vamos a prestarle Ernesto compañero todo el apoyo todo el apoyo tenemos mucha tarea traigo aquí un conjunto de anuncios en cada uno de los vértices de la gran misión viva Venezuela mi patria querida porque tenemos nosotros que tener tenemos guía tenemos plan y la guía la visión y el plan se expresa en los ocho vértices que debemos trabajar dar a conocer debatir y convertir en agenda concreta de acción en cada territorio en cada movimiento en cada grupo es un gran reto Ernesto tener la agenda concreta de acción de cada vértice a nivel nacional equipo promotor a nivel de estados y a nivel del territorio el territorio tenemos una nueva referencia territorial que nos convoca y nos llama la referencia de los cuatro mil quinientos treinta circuitos comunales que están establecidos en el país ya tenemos un conjunto de anuncios y también tenemos otra referencia que también es territorial pero es profunda humana profundamente humana que es la referencia de las escuelas liceos y universidades del país que también nos convoca y nos llama bueno mi saludo al oriente del país que más tenemos Ernesto primero decirle que después de oriente nos vamos al amazonas bolívar y delta del 17 al 20 de octubre estaremos en el quinto capítulo del festival mundial viva venezuela después nos vamos al sur correcto posteriormente presidente para amazonas cuando nos vamos para allá del 17 de octubre al 20 de octubre amazonas bolívar y delta estamos encima pues y del 7 al 10 de noviembre estaremos en apure guarico varina y portuguesa y del 21 al 24 de noviembre en mérida táchira y trujillo usted presidente mencionó los ocho vértices de la gran misión viva venezuela y de seguida tenemos un pase que está relacionado con dos de los vértices el tercero que se llama educación para las culturas y el cuarto más infraestructuras para las culturas el pase hacia dónde hacia aquí a la ciudad de caracas en santa mónica allí queda la escuela de música pedro nolasco colón hermosamente recuperada intervenida para mejor desarrollar los ambientes de aprendizaje de las artes musicales en nuestra ciudad capital allí está vladimir sosa sarabia director de formación del ministerio del poder popular para la cultura y juan de andrea director de la escuela pedro nolasco colón adelante vladimir juan ministro buenas tardes presidente nicolás maduro un placer para nosotros es un motivo de alegría poder entregar esta esta escuela revitalizada recuperada en el marco de la gran misión viva venezuela me acompaña como decía compañero ministro honesto villegas el director de la escuela juan de andrea uno de sus estudiantes rubén mesones y josefina losito que es mamá de rubén los invitamos porque rubén tiene 14 años estudiando en esta escuela y su madre ha venido pues durante todos estos años acompañando la formación musical de este joven caraqueño que además se está incorporando como docente a esta escuela mítica que tiene ya 40 años más de 40 años en esta sede la escuela fue fundada en 1972 pero tiene más de 40 años en esta casa que es además diseñada por el arquitecto fruto viva le voy a dar la palabra a profesor juan de andrea para que nos eche un poco el cuento de esta de la historia de esta escuela maravillosa que ha formado músicos profesionales bueno buenas tardes buenas tardes señor ministro señor presidente a todos los que se encuentran en este evento nuestra escuela nuestra escuela fundada en el año fundada en el año 1972 se encontraba primero en el valle y después después fue trasladada fue trasladada aquí a Santa Mónica en la casa una casa diseñada por el arquitecto fruto vivas recuperada recuperada por la misión viva venezuela venezuela recientemente la cual les estamos mostrando ustedes en este momento con sus espacios recuperados en este momento bueno vamos a proceder también a dar una pequeña muestra con el profesor Edgar en el contrabajo Rubén el profesor Rubén en el violín el señor Rubén también que nos está apoyando en la parte del cuatro y yo voy a tocar el violonchelo en dos obras que vamos a interpretar que es El pajarillo y El alma llanera esperamos que salga de su completo agrado y damos inicio bueno vamos a escuchar entonces a docentes y estudiantes de la Escuela Nacional de Música Pedro Nolasco Colón en el marco de la recuperación de esta escuela que está terminando su proceso de vacaciones para abrir las puertas para estudiantes y docentes próximos a reincorporarse a esta a este nuevo periodo escolar está listo el grupo musical para que nos interpreten una una pieza de lo mucho que se prepara y se hace en esta escuela importante de todo el sistema de escuelas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura adelante maestro del Poder Popular de la Cultura ¡Gracias! 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 Y bien, eso es parte de lo que se hace acá en esta escuela, en el marco de la formación y el ensayo aquí. Rubén tiene, le decía, tiene 14 años estudiando en esta escuela, fue estudiante y ahora se incorpora como docente. Un saludo por allá a Santa Mónica, a los vecinos de Santa Mónica. Bueno, señor presidente, esta escuela, Pedro Nolasco Colón, por cierto, me dicen en unas fuentes usualmente bien informadas que allí, entre los archivos de los estudiantes de guitarra figura un tal Nicolás Maduro Moros, de hace algunos años. ¿Será verdad eso? ¿Qué sucede? Porque ya me fui de ahí. Yo aprendí a tocar ahí un rato, por dos razones. Una razón que me querían poner a leer un lenguaje extraterrestre. Después yo hablé con el maestro Abreu y me explicó el método que ellos utilizaron para la orquesta, que era que uno se enamorara primero del instrumento y después fuera poco a poco a aprender a leer extraterrestres. Entonces yo dije, no, yo, porque la mente mía no daba. La mente a veces no da para algo, ¿verdad? A mí no me dio para leer pentagramas. Después aprendí un poquito. Yo admiro a los músicos que leen pentagramas. Los admiro, pero una cosa, son extraterrestres para mí. Presidente, hay unos que lo leen y otros que lo escriben, que también es complejo. No, además, no, además, es una cosa realmente maravillosa el conocimiento humano, porque poder convertir toda la creatividad que tú tienes en tu ser, en tu cerebro, la musicalidad, y escribirla, y transmitirla de generación en generación algo. Pero esa fue una primera razón. Yo tenía 13 años, sería 12 años, 14 años. La otra razón, no sé si aquí podrá ser comprendida, es que en ese momento me metí a rockero. Entonces empecé a tocar guitarra eléctrica, Paul Gilman. Aquí está Paul Gilman también. No le gustó, ¿verdad? Esa parte. Una desviación musical. Eso fue una desviación pequeña burguesa, la llamaban en la época. Paul dice que no, está en contra de esa afirmación. Así la llamaban los izquierdos en la época. Este compañerito tiene una desviación pequeña burguesa. ¿Cuáles son tus desviaciones, Ernesto? La de coche. Ah. Mire, presidente, pero quería decirle que esa recuperación de esa escuela se enmarca en la gran misión que tiene una política dirigida hacia la recuperación de las infraestructuras culturales que han sufrido las heridas de la guerra declarada contra nuestro país. Son visibles, pero se están recuperando las infraestructuras. Y una gran noticia que recientemente se dio fue la recuperación de un templo de la cultura musical venezolana, que es la Escuela José Ángel Lamas, allí en el casco histórico de la ciudad de Caracas. Algo en lo que puso mucho empeño la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional, encabezada por nuestro hermano Cristóbal Jiménez. De modo pues que vamos con la gran misión al encuentro de esas infraestructuras que hay que recuperar para devolverle el brillo y las condiciones necesarias para el aprendizaje. Pero creo que ya hemos tenido suficiente y están ansiosos los cultores y cultoras integrantes de los equipos promotores estadales de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, de todos los estados del país reunidos aquí en la casona cultural Aquiles Nazoa para escuchar los anuncios del presidente Nicolás Maduro Moros respecto de los ocho vértices de esta gran misión. Adelante, presidente. Tremendo rollo que me lanzas encima, ¿viste? Miren, es una metodología que da resultados. Definir en vértices las líneas de acción, que a su vez son objetivos y a su vez es visión. Eso yo lo aprendí fue de Chávez, que descubrió esta forma de dar una metodología de planificación para la acción. Porque todas las metodologías que se habían conocido antes, Héctor, tú lo sabes muy bien, eran metodologías para planificar en el papel y no para hacer. Y la clave la consiguió Marge, Carlos Marge, en, ¿cómo que llamó su escrito sobre Ferbubach? Escritos, 11 tesis sobre Ferbubach. 11 o 12, 11. Y la tesis número 11 era, hasta ahora los filósofos, como Ñañez, se han dedicado a interpretar al mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, la metodología de los vértices, Ernesto, apegándonos con una rigurosidad apasionada a cada uno de ellas, de los ocho vértices, nos van dejando sucesivamente, de manera progresiva, la agenda de acciones concreta para poder avanzar en el desarrollo de este poderoso movimiento y poder transformar culturalmente nuestro país. Estamos en un momento clave, o con la cultura, salimos adelante con una nueva espiritualidad, con nuestra identidad y con nuestros niños y niñas, dentro de los valores que queremos, sean los que trasciendan en nuestra tierra y en la humanidad, o sencillamente ellos seguirán envenenando la mente con los siete pecados capitales y más. Todos estamos claros en eso. Silvio y yo tenemos diez nietas y seis nietos. Y el rancho ardiendo. Viene por ahí otro nieto. Eso sí es cultura, cultura popular. Y lo digo por ellos y por ellas. Lo digo por estos niños que nos van a cantar. ¿Qué prevalecerá? ¿La falsedad de la cultura decadente de Occidente? O nuestra palabra, nuestra prosa, nuestra poesía, nuestra forma de ser, nuestra rebeldía, nuestra identidad. ¿Qué prevalecerá? De eso, de eso, Venezuela será ejemplo. Porque la gran misión, viva Venezuela, mi patria querida, ya comienza a ser una referencia de la batalla cultural de estos tiempos contra los antivalores de todo tipo. De la decadente cultura llamada Occidental. Así que, apegados a los vértices, vamos a ir por partes para activar una agenda concreta de acción que nos lleve de aquí al 31 de diciembre. Y, además, ir construyendo otros temas que todo el mundo tiene interés que le entremos y construyendo también su ruta para la agenda concreta de acción ya del año 2025, 2000, siempre. Para la cultura. Vértice número uno. Lo que tiene que ver con la organización. Se llama Culturas de Venezuela en movimiento. Dos elementos fundamentales. Un primer elemento organizativo, entre varias propuestas que me hicieron llegar. Y se propone, entonces, constituir en los 4.530 circuitos comunales de Venezuela, los comités de la cultura y los comités de base de la gran misión, Viva Venezuela, mi patria querida, y que los 514 mil cultores y cultoras registrados en esas jornadas maravillosas, llenas de impulso y de colorido, pasen a formar los 514 mil cultores y cultoras, pasen a formar y a organizarse en 4.530 comités de base de la gran misión a lo largo y ancho del país. Es una gran tarea de todos los equipos promotores. Compañero, compañero Ángel Prado, Ángel Comuna, no ha llegado. Está en una asamblea en Huarico, en Calabozo, me dijo, por eso. Pero hace falta que se articule bien esto y arranque ya con iniciativas concretas. Y en ese sentido, yo aspiro entonces, aspiro a conseguir los churupitos para que ustedes vayan definiendo en los 4.530 comités de base de la gran misión, donde estén todos los cultores y cultoras de Venezuela, vayan definiendo en los 4.530 circuitos comunales, un proyecto cultural prioritario de la comunidad. para proceder a financiarlo en la metodología que ya hemos instalado y que ha sido altamente exitosa con los circuitos comunales. Verdaderamente ha sido, eso nació aquí por culpa de este muchacho que está aquí, de Héctor. Esa metodología nació en el Estado Miranda y de Miranda la nacionalizamos y pronto después la llevaremos al mundo, al mundo mundial, como dicen allá en el sur. Vértice 2, economía para las culturas, produce con la cultura. Es algo muy importante para el desarrollo de todos los proyectos de la economía cultural, de la nueva economía cultural que hay que dándole forma, es como quien va amasando algo. Ustedes artesanos saben, como que le va dando forma, como un tronco, tiene el tronco completo ahí, pero después ustedes con un cincel van convirtiendo el tronco en una obra, una obra de arte. Así tenemos que trabajar el vértice número 2. Así que aquí han propuesto que se proceda a través del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual a la certificación gratuita de todas las obras artísticas, literarias o científicas de cultores registrados en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Yo quisiera que Ernesto diera una breve y contundente explicación de cómo se va a proceder en esta materia. Sí, señor Presidente. Se trata de la protección que el Estado está obligado a dar a la propiedad intelectual de nuestros artistas, cultores y creadores, y que el gobierno bolivariano que usted encabeza decide hacerlo de forma gratuita. Aquí está el Ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional, al que está inscrito el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, y él puede darle detalles, porque ya hemos comenzado a hacerlo en los festivales. Ministro Villegas. De Villegas a Villegas. Saludos, mi comandante presidente, saludo a todo el pueblo de Venezuela. Efectivamente, desde el día que usted creó la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, el Ministerio de Comercio Nacional se desplegó junto con los cultores, las cultoras, los artesanos, todos los artistas venezolanos, y ya hemos hecho más de 2.685 asambleas con los cultores y cultoras, y además firmamos un convenio con el Ministerio de Cultura para exonerar a todos los registros a través de nuestra Dirección de Derecho de Autónomo, mi comandante presidente. Bueno, dándole cumplimiento a su introducción, a partir de este momento vamos a hacer presencia con el cronograma que nos dio nuestro Ministro Ernesto Villegas para darle atención personalizada, la atención inmediata a todos nuestros cultores, a todas nuestras cultoras, a todos nuestros artistas, y que todas sus obras puedan ser protegidas, y que no se roben nuestro talento, mi comandante presidente. Correcto, bueno, cúmplense con prontitud y de manera directa. Esta exoneración aplicará para la emisión del certificado electrónico, correcto, hasta el 31 de diciembre, o más, debe ser más, porque la gran misión vino para facilitar el trabajo y la vida, y sobre todo para crear condiciones para el desarrollo de una poderosa economía cultural de Venezuela, que hay que crearla, amasarla, apoyarla. Igualmente, voy a proceder de una vez a firmar el decreto para que se proceda ya logísticamente, institucionalmente y legalmente a instalar el Centro Nacional de Artesanía, y sea el gran ente articulador y de apoyo al Movimiento Nacional de Artesanos y Artesanas de Venezuela, al Movimiento Corazón Artesano, firmado, cúmplase, Ernesto Villegas, deja en tus manos. Y... Y... Yo encargo al Vicepresidente del Socialismo Territorial, de manera muy especial, que se cumpla una orden. Estamos en septiembre. El primero de octubre arranca en Venezuela la Navidad, para que a mi ley le siga ardiendo. A mi ley le arde que nosotros seamos felices. Al fascismo le arde que seamos felices. Pero este año tenemos muchas cosas que celebrar. Y el primero de octubre arranca la Navidad, y ya uno va preparándose. Así que, compañero Vicepresidente Social, Héctor Rodríguez, que se cumpla la orden de compra priorizada en todos los ministerios, institutos y empresas del Estado de artesanías y juguetes fabricados en Venezuela, para los presentes de intercambio en las Navidades venezolanas. Hay que... Fíjate, aquí está el Ministro de Comercio, que se las trae también. Porque esto es un tema donde hay que organizarse. porque ustedes saben que en esa época, yo, por ejemplo, regalo libros. Esos son los mejores regalos que conservo del Comandante Chávez, en diciembre cuando le llegaba un libro. A alguna gente le regalo, ¿cómo es que llaman? Un cofre. Un baúl. Un baúl de madera, artesanía nacional. Y adentro, ¿qué le regalo? ¿Ah? Café venezolano, dulcería venezolana, ron venezolano, cocuy. Porque se estila, pues. Regalos a las embajadas, a otros presidentes. ¿Ves? No reciban regalos electrónicos, como dijo Diosdado. Cuidado con los teléfonos, celulares. Ya vieron lo que pasó en el Líbano. Mosca a todo el mundo, pues. Y hay muchas cosas bonitas. Por lo menos las muñequeras y los muñequeros, ¿cuántas cosas hermosas hacen de sus manos? Así que en el amigo secreto también. ¿Ves? Bueno. Vértice número tres. Aquí hay algo que está concatenado, Héctor, tiene que ver contigo y tiene que ver con un empeño que yo he tenido por años de que los movimientos culturales que hoy por hoy han nacido en Venezuela, todos los movimientos culturales lleguen a la escuela, al aula, al liceo, a la universidad. Así que ratifico mi orden de que se abran todas las escuelas y liceos públicos para la incorporación de las cultoras y cultores registrados en la gran misión Viva Venezuela en los procesos de educación y promoción educativa. Y se activen. Miren. Las escuelas y liceos, me informó Héctor, tienen 845 teatros y auditorios escolares de buen nivel en todos los estados del país. Así que se abran para una programación permanente, para llenar los espacios el que no llena los espacios se los llenan. Así como en la política no hay vacío político, en la vida espiritual y cultural de la sociedad no hay vacío. Porque el ser humano está buscando el arte, la música, el disfrute de su ser permanentemente. ¿Qué me dice Héctor Rodríguez Castro de todo esto? Gracias, presidente. Por estas dos hermosas instrucciones, que es poner al servicio de todos nuestros cultores y artesanos las compras públicas, que son una herramienta extraordinaria para el desarrollo de la economía del país, si la direccionamos correctamente. Y esta segunda instrucción, que es abrir las escuelas a todos los movimientos, a todas las individualidades, a todos los colectivos de esta gran misión Viva Venezuela. No solamente los 845 auditorios, teatros que tenemos en todo el territorio, sino todos los espacios educativos, todas las aulas de clase. La educación, presidente, tiene varias tareas. Una de ellas es cuidar a nuestros niños mientras nosotros trabajamos. Otra de ellas es desarrollar todo el potencial individual para desarrollar el potencial del país. Pero otra tarea muy importante, presidente, es la existencia de la nación, es la identidad de la nación. Y esa tarea va muy de la mano con este esfuerzo que están haciendo nuestros cultores y cultoras y yo creo que es el pulso principal de ser o no ser. Si en el tiempo inmediato futuro vamos a ser o no vamos a ser nación. Y no se trata del territorio, no se trata del petróleo, se trata de lo que sentimos y pensamos los seres humanos que habitamos en este territorio. Y eso está en disputa. Sobre todo ahora con las redes sociales, presidente, donde le quieren imponer a nuestros hijos una subjetividad, una mirada, unos valores que nada tienen que ver con nuestra historia, con nuestra familia, con nuestra comunidad. Y ese es el pulso que estamos dando y por supuesto mientras más éxito tenga la gran misión, más fácil va a ser mi tarea como ministro de Educación. Así que todo mi apoyo para este esfuerzo colectivo que nos toca dar. Ahí dentro de la misión está el movimiento de teatro infantil y juvenil César Regifo. Maravilloso. Están los movimientos de Cine Club. Aquí está Carlos Apurba, cineasta. Aunque ahora el cine lo hacen con esto, Carlos. Te he visto las películas y novelas TikTok. Sila y yo estamos filmando una TikTok novela que sale pronto. Correcto. los Cine Club, la orquesta Simón Bolívar, bueno, y todas las escuelas y ustedes multiplicando las escuelas para la percusión, la música, el canto, la poesía. Está la escuela de poesía en Ñañe, en los liceos, muy exitosa, muy El Semillero Alí Primera, que lo hemos desarrollado en los liceos. En una época agarró gran auge, ¿te acuerdas, Héctor? La canción de Alí en todos los liceos. Hicimos un festival. Yo no sé si se han vuelto a hacer los festivales del canto de Alí, de la canción necesaria. ¿Sí se hacen? Ah, bueno, me alegra, ¿ves? Porque no estaba informado. Así que bueno, vértice número cuatro. Bueno, me han propuesto algo que me parece bueno. Estamos nosotros revisando el plan de la red de casas de cultura que nos hemos propuesto una por parroquia. Es una meta alta, grande, en la cual yo insisto, estamos viendo el mapa para muy pronto en las próximas semanas poder meterle un acelerador a la red de casas Viva Venezuela una por parroquia. y he llamado a todos los gobernadores, a todos los alcaldes y alcaldesas para que se pongan las pilas. Bueno, dame datos, dame datos, dame datos. Pero, me han propuesto una sede nacional para la gran misión Viva Venezuela que necesita su sede, su lugar para el trabajo, la coordinación, las reuniones, escuelas, talleres, un centro de transmisión por redes, estudios de grabación, una buena sede. y me han propuesto tomar para activar y rehabilitar integralmente el histórico cuartel San Carlos y convertirlo en la sede nacional de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, aprobada. De inmediato, múdese para allá, Ernesto y equipo promotor. Eso es un lugar maravilloso y es un espacio que estuve hace una semana con la juventud, con los muchachos, estuve en un acto en una plaza que queda en un costado del cuartel San Carlos, la plaza 4 de febrero, las tres raíces y ahí sembramos tres árboles y me parece una idea maravillosa para hacer sede nacional tienen los espacios del boulevard aledaño al Panteón Nacional para ustedes todo ese boulevard tiene el anfiteatro en la puerta del Panteón Nacional tienen a Bolívar allí y a los héroes al lado tiene un boulevard al frente tienen la biblioteca nacional el foro libertador creo que no había otro lugar más hermoso y entrémosle con fuerza a recuperar como patrimonio histórico que es y que ahí estén los estudios de grabación de ustedes estén los estudios de transmisión para redes y esté la sede de funcionamiento y coordinación vámonos al vértice número 5 en el vértice número 5 está el plan internacional ¿verdad? el canciller de la república creo que salió de viaje ¿está aquí? ¿dónde? ¿está escondido? ¿dónde está? hasta es que tenemos una reunión ahora con un embajador ¿correcto? está atendiendo ahora lo quieto está atendiendo al embajador es que me comprometí con el secretario general Antonio Guterres reunirme con el embajador de la organización de Naciones Unidas buen amigo que está en Venezuela para aportarle muchos más datos detallados de la conspiración que se está promoviendo desde el territorio estadounidense para traer violencia y ataques terroristas contra Venezuela y bueno nutrirlo a él de más información sobre esta amenaza de agresión a nuestro país así que salgo de aquí directo a la reunión y otro conjunto de actividades que tenemos pero es muy importante y le he dado la orden al canciller y coordine Néstor apoya mucho en eso a Ernesto para que se activen todas las embajadas y consulados del mundo donde nosotros tenemos representación en primer lugar para hacer el registro de los artistas cultores y cultoras de Venezuela que están en el exterior e integrarlos a nuestro movimiento y para iniciar la primera gran gira internacional de la cultura nacional por el mundo llevar la cultura es la mejor forma de llevar la verdad de nuestro país la bella verdad de una Venezuela que tiene grandes verdades en su ser también también el vértice 6 de sistema de reconocimientos aplausos y vida digna bueno se va a convocar precisamente para entregarlo en el mes de diciembre se convoca los premios nacionales de cultura 2023 2024 para reconocer artistas cultores cultoras y creadores con más de 20 años de trayectoria en su respectiva disciplina Ernesto si señor presidente fíjese que la última entrega de estos premios nacionales de cultura se entregan cada dos años quiero aclarar que son premios que se otorgan con base en las deliberaciones de jurados calificados sobre la base de postulaciones del propio artista ocultor o de otros o de otras organizaciones que decidan postularlo pero en la última edición hubo algún compañero que recibió el premio y dijo algo así como que caramba que bueno que lo recibo en vida porque hay que esperar 30 años para que le reconozca a uno su trayectoria entonces hemos decidido reducirlo a 20 años para que sea en vida en pleno ejercicio de las capacidades de creación este reconocimiento correcto igualmente se ha propuesto una recuperación integral de la quinta micomicona sede del centro de diversidad cultural de Venezuela y proceder a declararla monumento nacional aquí está su director Benito Iradi aprobado pues declarada monumento nacional y recuperarla plena integralmente y apoyarla para toda su actividad permanente y penúltimo ustedes son el cierre broche de oro penúltimo ya está lista una obra cinematográfica que no he visto solamente conozco de referencia pero me parece que ha quedado extraordinaria y creo que va a ser un hecho cinematográfico cultural bonito para Venezuela en este fin de año y lo digo como el joven que fui y que soy y que me levanté soñando con música y musicalizando nuestros sueños porque había quien le ponía poesía y música a los sueños de una generación de jóvenes que nos levantábamos en los 70 y en los 80 la música y el canto de Ali la canción necesaria y anuncio el estreno de la película de la vida de Ali primera el próximo 31 de octubre con ocasión de sus hermosos 83 años del padre cantor primera producción de la gran música dice Ernesto dilo tú dilo tú Ernesto primera producción audiovisual de la gran misión viva Venezuela mi patria querida bueno de las muchas que tienen que llegar verdaderamente es bonito poder ser parte de un movimiento histórico como el que estamos levantando vamos a pararnos por aquí compañero no ustedes no para poderlos ver porque por allá atrás no los vería mi saludo vale es muy bonito llenar de esta fuerza de nuestra cultura de nuestro canto esta es la mayor bendición que pueda recibir un país constatar que nuestra cultura y nuestra identidad está más vibrante y viva que nunca y la canción de este año de la navidad que empieza el primero de octubre para felicidad de todo nuestro pueblo será cantado por estas estrellas del canto niños niñas y un poco más creciditos con la canción que va a marcar las navidades corre caballito bueno que Dios me lo bendiga nos despedimos con música adelante maestro vamos a Belén a ver a María y al niño también a ver caballito sin multicolor que va por mi patria repartiendo amor repartiendo amor dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido un niño cubierto de flores el ángel Gabriel anunció a María que el hijo divino de ella nacería con el caballito con el corazón que sobre todo va el libertador va el libertador dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido es un niño cubierto de flores corre caballito llegó la navidad llévame de su vela mi patria se viva ha finalizado el encuentro con equipos promotores estadales de la gran misión viva venezuela mi patria querida por parte del presidente de la república nicolás maduro moros y más de 400 cultores quienes pertenecen a las 24 regiones del país ha hecho anuncios en los 8 vértices ha convocado al pueblo a la conformación del comité de cultura en los 4530 circuitos comunales del país además ayudó inició pidió la conformación de estos comités en el vértice número 2 economía para todos ha anunciado que serán certificados de manera gratuita todas las obras artísticas literarias y científicas de los cultores fue lo que se generó acá en la casona cultural aquí en la SOA el día de hoy con el encuentro de equipos promotores estadales de la gran misión viva venezuela por ahora le volvemos en contacto al estudio adelante ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau 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 chau